Yo soy adicto al rap, no hay rehabilitación, el aplauso y el incentivo en cada canción Pensajes del pueblo se plasman en alto vano, lo que el ritmo ni hablo nunca será en vano Yo soy adicto al rap, no hay rehabilitación, el aplauso y el incentivo en cada canción Pensajes del pueblo se plasman en alto vano, lo que el ritmo ni hablo nunca será en vano Por perseguir mi sueño de rapero he perdido amigos, pero me he conseguido muchos enemigos Desprecios, reclamos, no me dejan en paz, me dicen que no gano nada Haciendo rap quizás no vivo de lo que canto, pero no voy a parar, siempre voy a seguir Caídas y tropiezos, fortalecerán a este MC, pero seguiré mi pedo Mi mundo es así, entre versos y papel, yo viviré feliz Estructurando líneas, sumándolas a un beat, desvelándome las noches para un tema escribir Lo que siente el corazón, la pluma lo va a percibir, pero se expresará de una forma distinta La pluma no hablará, ella escurrirá su tinta, y yo interpretaré cada nota escrita Porque el rap es mi rutina, lo que mi cuerpo necesita Pero rap, verdadero, puro rap sincero, el día que me muera, quiero morir siendo rapero Me dicen que el rap es un error, y si así lo fuera, quiero morir equivocado ¿Vos es el Inix? I'm a John G, Real MC, vacas de billetes, este arte no me da, como viene y va El rap mi adicción, 12 años mi producción, música pa'l rap escucha, cada quien hace su lucha Detente y escucha, salgo del ordinario, no solo hablo del barrio I'm a drum y cantina, música clandestina, no sell it is, con el de versos vulgares Las shorties me dicen, no pares, no pares, el rap corre en mis venas I'm a real, I'm sorry homie, te has quedado fuera, aquí solo MCs, que son de A de veras Yo soy adicto al rap, mi rehabilitación, el aplauso, el incentivo, en cada canción Mensajes del pueblo se plasman en alto en vano, lo que rimo y hablo, nunca será en vano Yo soy adicto al rap, mi rehabilitación, el aplauso, el incentivo, en cada canción Mensajes del pueblo se plasman en alto en vano, lo que rimo y hablo, nunca será en vano Yeah, es el monstruo, es el Vix, porque el rap es mi adicción, esa cultura es mi pasión Simón, doble C Producciones, Mr. Moxer, de los versos vulgares, homie Gracias. 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 Gracias por ver el video.